En esta tarde triste Yo te espero Tú vendrás hacia mí Con tu ternura Yo te diré lo mucho Que te quiero Oprimiendo tus manos Con tu luzura Porque te quiero saber Tú no eres pura El amor en mi pecho está escondido Las veces que me has dicho que me adoras Tú has notado que yo he sonreído Sin embargo Tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiere olvidar lo mucho que he llorado Es un soñoso que quiere Se risa así Sin embargo Tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiere ocultar lo mucho que he llorado Es un soñoso que quiere ser risa Tú no has adivinado Es un soñoso que quiere ser risa Si te parece extraño Si te parece extraño Podrás curar esta secretadina Esta herida Que me hace Que me hace tanto daño Pues simboliza una ilusión Perdida Tú con la magia azul De tu telenura Protegerás mi juventud dolida Y harás Que broten rosas de aventura En el árbol sonrío De mi vida Sin embargo Tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiere ocultar lo mucho que he llorado Es un soñoso que quiere ser risa Si, sin embargo Sin embargo Tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiere ocultar lo mucho que he llorado Es un soñoso que quiere ser risa 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 Muy a su estilo, muy elaborado, muy bonito. Gracias, Anet. Silvia, repasemos. Teléfono final.